Niños de 12 años a más que realizan viajes interprovinciales deben contar con el carné de vacunación contra el COVID-19 y las tres dosis. La medida de acuerdo al Decreto Supremo 108-2022 de la PSM y la prórroga del estado de emergencia a nivel nacional intentan hacer cumplir autoridades locales y de la SUTRAN. No obstante, los pasajeros deben respetar las normas sobre el uso de la mascarilla o una KN95, así como los protocolos de bioseguridad para seguir evitando el contagio del virus. La región de la Libertad superó las 5 millones de vacunas aplicadas contra la pandemia de la COVID-19, según la Sala Citacional de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad. En total son 5.008.256 dosis aplicadas. Sin embargo, las autoridades lamentaron que aún en la tercera y cuarta dosis el proceso sigue bastante lento. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa amplió desde hoy hasta el viernes 2 de septiembre a 45 el número de puntos fijos de inmunización contra la COVID-19 en la ciudad de Arequipa. La población podrá acudir, además de centros de salud, a plazas públicas, malls y mercados de gran concurrencia para acceder a la vacuna contra la COVID-19. La atención en estos puntos de inmunización es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un total de 221.796 personas han recibido hasta el momento la cuarta dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el nuevo coronavirus en la región Ancash. Así lo señala el último informe de las autoridades sanitarias que da cuenta que la cobertura con esta vacuna es del 33.3% en este departamento. Durante el feriado del día de ayer, las autoridades continuaron con la vacunación contra el nuevo coronavirus en los distintos puntos de vacunación habilitados en toda la región.